...que tienen menor puntaje, que difícil esto, ah, invertido, Calera en ascenso invertida, 15 segundos, atención, ya están llegando tomando el pañuelo, en primer lugar lo veo a Vincent, Vincent y Douglas Lascano, se queda Vincent ahora, Douglas Lascano nuevamente manteniendo la rapidez, Mario está en tercer lugar ahora, 26 segundos, atención señores, 30 segundos, atención, vamos a ver, me gustaría y sería importantísimo, importantísimo ya mismo revisar los puntajes, 300, 200 y 100, respectivamente Douglas, Douglas con 300, 200 Vincent y Jay-Z con 100, serio Mario, Mario está complicado les tengo que decir, Mario tiene que ganar esta competencia para tratar de no quedar, para al menos buscar ver la forma, con las matemáticas, de perder Mario Vélez automáticamente sería el primero y ahí tendremos que empezar la sumatoria de los puntos, un minuto de competencia, continuamos, estamos en vivo, eliminación de infarto, eliminación de infarto, vamos a ver que sucede, un minuto con 8 segundos, atención señores, 1 con 15 se viene, campanada para Mario Vélez, campanada para Vincent Denia, 1 con 17, estamos en vivo, la mirada de los competidores, 1 minuto con 22, toca la campana también, Fernanda Gallardo del otro lado apoyando, vamos a ver que sucede, señores, atención, 1 minuto con 30, se viene 1 con 30, simplemente 5, ¿no? 1 con 32 ahora que está saliendo, qué difícil esto, no se imaginan lo complicado que es esta competencia, de la escalera invertida en ascenso, 1 con 42, llegando Jay-Z Palma, llegando también, bajando Mario Vélez, esta es la panorámica, 1 minuto con 50, atención señores, se viene campanada nuevamente, ya está Vincent, 1 con 55, 5, y esto, y aquí ya no tienen que cuidarse de nada, aquí tienen que tratar de salir de primero, porque si no, va a ser difícil lo que se viene, una tercera competencia, 2 minutos con 6 segundos, atención, porque puede haber repercusiones, señores, a competir, 2 minutos con 11, 2 minutos con 15, es una competencia muy dura, 2 minutos con 25, tiene diferentes momentos, ya está bajando Douglas Lascano, atención, señores, 2 minutos con 22, le meto más velocidad y más entusiasmo, está en el relato, 2 minutos con 25, toca la campana Douglas Lascano, continúa en primer lugar, el bicampeón de calle 7 que le pregunté hace un momento, y es increíble cómo me dijo, me dijo, yo no estudié ni 100%, pero ahí voy, ¿cómo será con este 100%? Entonces, si se llevó como con 3 campanadas de largo a los competidores, atención, señores, 1 minuto con 42, atención, señores, ¿por qué se viene? 2 con 45, continúa Jaycee Palmer en la parte alta, 2 minutos con 50 segundos, 6 de la tarde con 23 minutos, estamos en vivo, eliminación de infartos, el hashtag, tú puedes comentar, ¿qué te parece esta competencia? ¿Quién quisieras tú que salga? ¿Quién quisieras que se salve? 3 minutos con 3, ¿quiénes crees tú que van a ir? A enfrentarse a la tercera competencia, ¿podría ser Mario con Jaycee? Quizás en los papeles, puede ser, o Vincent con Mario, o Jaycee Vincent, puede ser, 3 minutos con 25, atención, señores, 3 con 30, campanada para Vincent y grita, vamos, 3 con 30, continúa, ya está pasando 3 con 33 ahora, atención, señores, Jaycee Palmer, mantiene ahora esa irregularidad, Mario Cristina Vélez, yo así, porque sí tiene el nombre, 3 con 40 segundos, continúa esto, atención, señores, porque estamos con 3 con 42, ya está pasando, Douglas Lascano en la estructura, y estamos liderando en Twitter, gracias a todo el país, muchísimas gracias, 3 minutos con 52, te voy a leer los mensajes en este momento, así que puedes escribirme con confianza, 3 con 56, vamos a 4 minutos ahora, atención, señores, 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos con 3, continúa Mario, ya está pasando la estructura, estoy muy contento, déjenme decirles, porque lo que estoy viviendo en este programa, en esta competencia, en este campo de batalla, en verdad que sí se necesita, esa adrenalina que tenemos en calle 7, no la veo en ningún otro lado, 4 con 20, continúa esto, saltando la siguiente parte, la siguiente estructura, si hidrata allí su palma, tiene de continuar, esa parada, no, en terrible lo que sucede, no tocaba la campana, este es el momento, está apostoble, socialista, perfecto, es el momento, algo pasaba con Douglas Lascano allí, Techie Palma, Camino Minguical, okay, correcto, She está apoyando,科 Jxton, Perfecto, atención, señores, porque en este momento entramos, áル último, ÚLTIMO ÚLTIMO Minuto, ÚLTIMO ÚLTIMO Minuto, ÚLTIMO Minuto, Todos quieren ganar, vamos a ver que sucede 5 minutos con 10, continúa Jacy Palma del otro lado Campanada, campanada para Mario Vélez 5 minutos con 15, que sucederá con el competidor Será que se va a disputar con Mario Vélez Porque hasta el momento señores, esto serían 5 minutos con 25, 7, 6, 5, 7 Ese es el marcador Vincent, muy cerca de Doug Alaskano 5 minutos con 32 segundos, campanada La misma temática de la primera competencia señores 5 minutos con 38, ya están subiendo 20 segundos, se termina esto, atención Ecuador 5 minutos con 46, se va a terminar, atención señores Porque quedan 10 segundos, se termina esto Quedan ahora los últimos, los últimos, los últimos Sí, quedan 5, 4, 3, 2, 1 Y sí señores, ¿quiénes se salvan? Tugla Alaskano, con 600 puntos Y sorprendiendo a todos Vincent Tenier, sí señores Con 400 puntos Una tercera competencia Al rojo vivo con Mario Vélez Y con Jaycee Palma, que quedaron empatados Con 100 puntos